Hola, bienvenidos al Centro de Exploración de Aprende en Casa con Maluc. Soy Tatiana y junto a ustedes y mis compañeros estaremos explorando el mundo que se encuentra en nuestras casas. Es decir, las bases de exploración. Me encanta estar con ustedes hoy. Carlos ya está a punto de conectarse. Hola Tatiana. Hola Carlos. Hola a todos. Yo soy Carlos y junto a Tati estaremos asistiendolos con las preguntas que nos envíen desde sus bases de exploración. Sí. Y nuestro bot ha recopilado muchísimas preguntas interesantes. ¿Bot? Cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros? Hola exploradores. Para hoy tenemos muchas preguntas acerca de gel antibacterial. Elemento que hoy se utiliza mucho para protegerse al salir a la calle y al entrar a distintos lugares públicos. La exploradora Greta pregunta. Hola a todos. Aquí Greta Exploradora reportando. Hola Greta. Tengo una pregunta. Si no tengo agua y jabón para lavarme las manos, ¿podría usar gel antibacterial para prevenir el contagio de un virus? Pregunta guardada en base de información. Vamos a responder juntos en un momento. ¡Qué buena pregunta! Es más, a mí me hace recordar una duda que tengo hace mucho tiempo y es si es preciso aplicar alcohol puro o vinagre directo sobre la piel. A mí me parece que eso es solo para limpiar. Pero como me queda la duda, ¿por qué no le preguntamos a un explorador que nos cuente su experiencia? Bot, ¿a qué nos recomiendas que podamos contactar para esta investigación? ¿Qué tal? ¿Un espía así? Recopilando información, protección y cuidado, dos cosas muy importantes en estos momentos. Lizeth es un buen contacto. Ella es bióloga y podrá tener información al respecto. ¡Perfecto! ¡Eso! Liz es súper creativa. Además de todo que le encanta aprender cosas nuevas. Y sobre todo, tiene unas reflexiones científico-trascendentales que... Y no. No hay espías, Carlos. Por favor. Está bien. De una. Bot, contáctanos, por favor. Estableciendo conexión. Conexión establecida. Hola, qué bueno saludarlos. Oye, Liz, gracias por contestarnos. Nada más. Liz, ya hemos contactado porque queremos que conozcas a Greta, una exploradora a quien nos gustaría que escuches. Hola Liz, soy Greta. Me divierto mucho con los experimentos que hacemos en casa con mi familia. Quería preguntarte, si no tengo agua y jabón para lavarme las manos, ¿podría usar el antibacterial para prevenir el contagio de algún virus? Hola Greta, gracias por la pregunta. Vamos a responderla juntos. Bueno, eso también me ayuda a pensar en una duda que tengo hace mucho tiempo y es, si con solo alcohol no es necesario el gel antibacterial. Son unas preguntas muy buenas y investiguemos juntos. Primero debemos entender cómo funcionan los desinfectantes. Además, estuve experimentando en el laboratorio de mi cocina y puedo mostrarles cómo hacer un gel antiséptico. ¡Eso es buenísimo! Cuéntanos cómo es la cosa. Liz, ¿preparada? Lista. Entonces, Bot, prepara el video. Preparando secuencia de video. Lanzando video. ¿Han escuchado por estos días que todos hablan del gel antibacterial? En este video les contaremos cómo hacer un gel casero al alcance de un clic. ¡Manos a la obra! Empecemos. Decir gel antibacterial no es correcto porque creemos que actúa para eliminar o bloquear a las bacterias. Pero es mucho más que eso. Lo que usamos es gel antiséptico. Este gel elimina o limita el desarrollo de los microorganismos, conocidos como gérmenes, que pueden ser algunas bacterias, virus y hongos, entre otros. Aclaremos algo importante entre los términos antiséptico y desinfectante. Los antisépticos se usan sobre nuestra piel, que es tejido vivo, mientras los desinfectantes se utilizan sobre objetos inertes, como la superficie de una mesa. Ahora, el alcohol se usa en los dos. Al usarlo en antisépticos debemos mezclarlo con otras sustancias porque usarlo directamente sobre la piel puede ser peligroso, es corrosivo y puede dañar nuestra piel. Entonces, ¿cómo actúan las partes de un gel antiséptico? Vamos en camino, Greta. Primero, el alcohol se encarga de eliminar casi la totalidad de gérmenes cuando tiene una concentración mayor al 70%. Su acción es restringida en algunos casos, por eso, para hacer un gel antiséptico se necesitan otros componentes que potencien sus propiedades. Luego, tenemos el aloe vera, que en casa llamamos sabla. Este disminuye la acción corrosiva del alcohol, pues tiene propiedades hidratantes. Gracias a esto, también se usa en productos cosméticos como cremas y shampoos. Los gels antisépticos pueden combatir mucho más que las bacterias. Por estos días, queremos evitar especialmente al coronavirus causante de la enfermedad COVID-19. Ah, entonces no debemos usar el alcohol en nuestra piel porque puede afectarla. Es mejor lavarse las manos. Y el gel antiséptico, solo en casos de urgencia. Lo más efectivo siempre será el lavado de manos. Usar el gel antiséptico es una medida complementaria cuando no tengamos agua y jabón. Ahora sí me queda muy claro cómo funcionan los antisépticos. Además de cómo podemos utilizarlos para acabar con todos esos bichitos. Con los microorganismos. Gracias Liz, fue muy interesante. Y todo esto podemos probarlo nosotros desde nuestras bases de exploración. Nuestras casas. Hacer nuestro propio gel en casa de una. ¿Cómo hacemos? Presten atención, todos preparados en la base de exploración. Exploradores preparados. Lanzando video de Liz. Primero, necesitamos alcohol antiséptico. Que como vimos, se encarga de eliminar a todos los microorganismos que pueden estar sobre nuestra piel. También podemos usar sábila. Si no consigues una planta, puedes usar un gel de aloe vera que se consigue en una droguería. El tercer elemento es opcional, pero puede darle nuestro toque personal al gel. Puede ser un aceite esencial como romero, eucalipto, entre otros. Estos aceites como el alcohol también son antisépticos. Si no lo tenemos, basta con usar unas goticas de zumo de limón. Adicionalmente, vamos a necesitar un medidor que puede ser una taza pequeña, un cuchillo, media taza de agua hervida, una licuadora, un colador, dos recipientes, un tenedor, un frasco para envasar el gel. Y por último, un frasco en donde puedas guardar tu gel. No olvidemos ser cuidadosos al manejar el cuchillo y no dejar tazas ni otros implementos con sustancias que puedan causar un accidente. Ahora que tenemos todos los materiales e implementos, empecemos. Primero, debemos pelar con mucho cuidado la hoja de sábila. Pide ayuda a un explorador adulto para manipular el cuchillo. Tenemos que retirar toda la parte verde de la hoja y solo quedarnos con los cristales del centro, que se parecen a una gelatina. Después, metemos los cristales en la licuadora con media taza de agua hervida y los licuamos con cuidado de no hacer mucho reguero. La mezcla de la licuadora se cuela sobre uno de los recipientes. Ahora, tomemos el recipiente vacío y mezclemos los ingredientes. Vamos a mantener una porción de dos unidades o porciones de alcohol por una de sábila. Esto quiere decir que si, por ejemplo, agregamos cuatro cucharadas de alcohol, debemos poner dos de sábila. Así garantizamos un balance entre la acción antiséptica y el cuidado de la piel. Después de agregar el alcohol y la sábila, se adicionan unas cuantas goticas del aceite esencial o del zumo de limón. Mezclamos todos los ingredientes bien con el tenedor. Una vez esté listo el gel, lo envasamos en el frasco que tenemos preparado. Si tiene la boca muy pequeña, un embudo puede ser de ayuda. Cerramos bien el frasco y agitamos varias veces hasta estar seguros de haber mezclado todo muy bien. Nuestro gel antiséptico está listo para usar. ¡Qué nota! Increíble que con un pequeño experimento podamos aprender cosas tan importantes. Durante miles de años, vivimos sin saber de la existencia de virus y bacterias. Pero gracias a la curiosidad y a la creatividad, los descubrimos. Y no solamente eso, sino ya sabemos protegernos de ellos. Sin duda. Y es que el uso de jabones, alcoholes y otros desinfectantes han protegido a la humanidad. Y usarlos bien es una de las mejores formas para cuidarnos en esta pandemia que estamos viviendo. Me divertí y aprendí mucho, Exploradores. Me alegra que les haya gustado y hayamos podido responder las preguntas. ¡Gracias, Exploradores! Juntos respondimos la pregunta. Y ahora puedo contarles a mis amigos y a mi mamá. ¡Chao! Adiós, chicos, que estén muy bien. ¡Chao, Liz! ¡Chao, Gretos! ¡Hasta la próxima! ¡Qué bueno que nos acompañaron hoy! Yo lo guardaré como una información importante para el cuidado de humanos. Envíenos más preguntas. Compártanlas con nosotros. Así como las fotos de todos los geles que crearon en sus bases. Los esperamos en nuestros próximos videos. Para que sigamos siendo Exploradores del Mundo en Casa. Esto fue Aprende en Casa con Maloka. ¡Hasta la próxima! Finalizando sesión. ¡Suscríbete al canal!